La apuesta este año es decidida por parte de todas las administraciones hoy aquí presentes. Hemos doblado desde el punto de vista de los recursos económicos la aportación. Hay algunas novedades que sí me gustaría decir que me trasladaban esta misma mañana que yo creo que, como es la noticia, la voy a decir de entrada. Por primera vez en el marco del festival se elaborará un vídeo, esto no es la primera vez que se hace, lo que sí va a ser la primera vez es que ese vídeo va a estar editado nada más y nada menos que por Televisión Española, Teledeporte, durante las próximas Olimpiadas. Creo que esto es una extraordinaria noticia para la isla y para el festival y para el turismo subacuático de la isla de Lanzarote, que de últimas, como ustedes saben, está muy de enhorabuena por ese museo atlántico que está batiando récord. El fotosub nace en la ciudad de Recife en las cuatro primeras ediciones y las tres últimas con muy buen criterio se ha ampliado al resto de la isla de Lanzarote. Para nosotros la colaboración con el Club Pastinaca es fundamental. Hay una muy buena relación en ambos sentidos. Ellos son unos defensores impresionantes de lo que significa la Marina de Recife y la puesta en valor que le queremos dar. Y afloran con esa fotografía y ahora con ese vídeo. Pues en muchas ocasiones, además, me consta que de los ganadores algunas fotografías hay de los fondos de la Marina de Recife. Este fotosub se enmarca perfectamente en la categoría que nosotros le llamamos el segmento turístico, que nosotros llamamos Sol y Playa Plus. Es decir, que Canarias tiene mucho más que ofrecer que no solamente la desconexión, el descanso, gracias a su clima y a su paisaje, sino también a su amplia oferta complementaria. Y esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en Canarias, además de descansar, también puedes practicar tu deporte favorito, como es el submarinismo. Y las fotos y los vídeos que nos muestran este concurso, pues incita y nos motiva, motiva al turista a elegirnos precisamente para practicar este deporte favorito. Este año tenemos 24 equipos ya confirmados. Viene gente de las Islas Canarias, también viene gente de Península. Y es importante también saber que esa gente está aquí una semana antes o 15 días antes, haciendo sus entrenos y disfrutando también de todos los sitios que tiene turísticos la isla y dándose una vueltita y un paseíto por la isla.